El día domingo por la mañana Ayer fue el día de la juntada Como no pude sacar ninguna Me vine para ver si podía sacar alguna taruchita Bueno, ahora la vamos a levantar Sacar el anzuelo Y la vamos a largar Saludos para todos los chicos de Punto Pesca Y feliz año Saludos para todos los chicos de Punto Pesca